Bienvenidos hermanos, vamos a hacer un hermoso ritual, don Alex Arnton para servirles. Mi teléfono es para México, todo por Whatsapp por favor, 771-132-1281 y para Estados Unidos al 520-470-9747 para México. Vamos a hacer un ritual de la abundancia para el dinero, para que no nos falte el dinero. Vamos a ocupar un plato que sea de barro, este es barro cocido de artesanía, talavera, puede ser cualquier plato, nada más que no sea de plástico o desechable, tiene que ser un plato de cristal, de preferencia artesanal. Vamos a ocupar sal gruesa de mar. Vamos a poner una capa abundante en el plato que cubra toda la superficie del plato. Si se fijan, este anillo es de San Benito, es para sanación y curación. Todo yo trato de estar protegido, de ser muy sano, en lo que se refiere a la sanidad, al amor y a los rituales. Vamos a tener mucha asepsia con los rituales, que no haya mala vibra. Vamos a poner una capa de miel encima de la sal. Es para que tener mucho dinero y abundancia. Ya sea para el negocio, para una persona o para una familia. También que le paguen bien en el trabajo, tener un buen empleo, todo lo que se refiera a la actividad económica. Es una capa de sal y una capa de miel, generosamente vamos a endulzar. La sal representa el salario, por eso se llama sal. En la antigüedad era el pago que se les daba a los obreros, a los trabajadores. Después vamos a ocupar orégano, ya sea en polvo, en hoja o fresco. Vamos a hacer una cruz con el orégano. En el plato formamos la cruz de Cristo, nuestro Señor. Ahí está, bien formadita. Huele delicioso el orégano, por cierto. Es un antiviral y lo utilizamos para alejar las malas vibras. En el medio vamos a poner una pieza de oro. Ahí se pone. Se va hundiendo la pieza de oro. Cinco monedas de la misma denominación, ya sean de cinco centavos, pero que simbolicen el cinco. O tengan pintado el número cinco. En este caso voy a utilizar estas, que son de cincuenta centavos mexicanos. Pueden usar la de cinco centavos de nuestro país también, la que ustedes gusten. En este caso ponemos cinco moneditas. Que van a quedar santificadas. Las vamos a utilizar para santificar. Vamos a utilizar una vela blanca. Aquí está. La ponemos en medio del ritual. Tengo aquí al arcángel Uriel en su representación o en su potestad del arcángel de la abundancia. Si lo ven aquí. Es el arcángel Uriel. Tres elefantes. Que eso yo se lo agregué. Es de mi cosecha. Apuntando hacia adentro de tu hogar. Hacia adentro de tu casa. Siempre los elefantes es un consejo. Tienen que estar en dirección adentro de su casa con la trompita levantada. ¿Por qué? Porque la abundancia, el dinero que entre a la casa. Y si están apuntando hacia afuera, ese dinero se va. Bueno, ya tenemos ahí nuestros materiales preparados. Entonces, esto lo vamos a dejar hasta que se consuma la vela. Con esta sal y esta miel. Cuando una vez que haya terminado el ritual. Nos vamos a bañar con ella. Va a ser martes y viernes. Y se puede volver a repetir dentro de 15 días. Van a agarrar la sal y la miel y tallársela por todo el cuerpo. La cabeza, los pies, la panza, la tripa. Todo. Por todas partes. Hasta por allá. Por donde sea. Y ya se baña normal. Mi recomendación es utilizar un jabón de coco. Que puede ser de cualquier marca. No algo especial. Que sea de coco, crema de coco. Coco. Porque nos ayuda a quitar la energía mala. Y esto hay que guardarlo. El plato se lava. No tiene nada de malo. Si quieren lo pueden volver a utilizar. Es un ritual para la abundancia y el dinero. Las moneditas y la pieza de oro se van a guardar. Ustedes los van a guardar. Envuelto en un trapito rojo. Color rojo. Lo amarran con un listón rojo. Tres nudos. Tres padres nuestros. Ahora. Ya está listo. Ya está terminado. Pero no es todo. Tenemos que pedirle permiso. Aquí está el arcángel Uriel. Que está acá. Vamos a hacerle la oración. Vamos a pedirle. Santísimo arcángel Uriel. Quiero abundancia para mí. Tienen que decir para quién. Si es para un negocio. Para un negocio. Si es para la familia. Para la familia. Para mi familia. Para mis hijos. Para todos los que yo amo. Para mi negocio. Para mi casa. Mi hogar. Te pido abundancia. Dinero. Y que se reproduzca. Mucha abundancia. Bolsillos llenos de dinero. Que tenga muchos clientes. Que tenga muchas ventas. Se le pide lo que quiere. Uno. Se le hace oración. Y se reza el Salmo 91. Me van a acompañar. Rezándolo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo te digo a ti Señor. Tú eres mi refugio. Mi fortaleza. El Dios en quien confío. Solo él puede librarte de las trampas del cazador. Y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas. Y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche. Ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que acecha en las sombras. Ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda. Y diez mil a tu derecha. Pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos. Para ver a los impíos. Recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio. Al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hoy harás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en los momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida. Y le haré gozar de mi salvación. Amén. Por último, tenemos que poner canela. Abundante canela. Sobre la vela. Espectacular. Me encanta esto que hace. Guau, explota. La canela explota, ¿la ven? Bien, ese es un indicio de que han sido escuchados nuestros ruegos. Maravilloso. Maravilloso ritual. Exquisito. Cualquier cosa, cualquier cita, trabajo, cualquier asesoría. Ahí están mis números telefónicos. Les dejo mi bendición, mis hermanos queridos. Denle like, compartan. Este ritual es maravilloso, es hermoso. Les digo, está basado en el Santísimo Arcángel, Uriel, de la abundancia. Recuerden que Uriel tiene potestad en varias cosas. Y uno de ellos es la abundancia, el dinero. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.